hola qué tal youtube soy doctor gamer y bienvenidos a mi canal bueno continuando con la colección de juegos que tengo seguimos con los números y en esta ocasión vamos a enseñar un juego bastante peculiar llamado 88 heroes para la playstation 4 este juego es un plataformas a la vieja usanza pero este moderno que quiero decir bueno fue desarrollado por bitmap puro y distribuido como bien lo pueden ver aquí la famosa estrella roja que se llama racing star games este juego fue desarrollado fue lanzado el día 24 de marzo de 2017 y porque les digo que es bastante peculiar bueno el diseño del juego es lo interesante es un juego donde es una plataforma de inspirado en gráficos de 16 bits de la época del super nintendo y es un plataformas donde la historia es muy interesante en el sentido de que es el nada más el pretexto para hacer el juego del cual la historia dice que un alienígena viene a conquistar la tierra el día 8 de agosto de 1988 y lo que pretende se pretende hacer es que se tiene que superar superar el juego en 88 niveles en 88 minutos es decir cada nivel un minuto por por nivel aquí lo interesante son los personajes porque cada persona cada como bien indica el título 88 héroes son 88 personajes los que podemos ocupar para superar todos los niveles lo interesante aquí es que el personaje el personaje si se te muere un personaje ya no lo puedes volver a ocupar durante todo el resto del juego es decir es una muerte muerte lo que se llama muerte permanente y tienes que volver a ocupar pero con otros personajes cada personaje tiene un tanto diseño distinto como una habilidad distinta hay personajes que pueden saltar más hay otros que pueden disparar más veces hay otros que ni siquiera pueden disparar hay otros que se pueden mover en el de como teletransportar de un de un lado a otro y entonces se va volviendo más complicado conforme uno va avanzando porque al final de cuentas el 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 juego te va dando más reto más reto más reto en las plataformas y se convierte en un juego en el que a veces el personaje que te están dando para la plataforma a lo mejor es una es una plataforma donde tienes que saltar y el personaje no es muy apto para saltar entonces tienes que tener como que cubrir con el reto o hay veces que el personaje es muy bueno para saltar y él y la plataforma la la sacas bastante rápida y al final como todo buen juego de 16 bits de plataformas tienen tienen un jefe de el jefe final que lo tienes que este que vencer como que más le podemos decir bueno vamos a ver el la el este la portada la portada como pueden ver es una portada bastante bonita también viene aquí este es el malo el famoso alienígena que les comentaba que se llama doctor h8 o doctor h8 y y estos son algunos de los personajes que con los que podemos controlar no como pueden ver hay de todo unos muy muy graciosos otros pues no tanto pero al final de cuentas esto lo que le hace como único este juego que que se vuelva interesante para poderlo jugar porque puedes tener diferentes tipos de juego en una misma plataforma juego de plataformas en la parte trasera pues de la contraportada pues se puede ver aquí lo que les comentaba que son 88 héroes 88 niveles en 88 minutos para salvar el mundo no este tiene dos este juego en particular precisión pero tiene dos héroes 12 héroes más y ocho nuevos niveles entonces pues en realidad son 90 héroes 90 héroes y 96 niveles no este y aquí están algunos otros de los personajes héroes miren por ejemplo este oso es un oso de circo muy curioso y aquí algunos este en screenshots de los juegos del juego la verdad es un juego bastante interesante interesante si lo jugado no lo acabado desafortunadamente bueno si 88 minutos se podría jugar rápido no le dedicado el tiempo la verdad lo jugué lo probé un rato me agradó dije le voy a dar después el tiempo para jugarlo no lo vuelto a hacer pero si lo pienso hacer y porque la verdad si me llama la atención es un juego bastante interesante bastante diferente y bueno adentro del juego desafortunadamente no tiene nada es nada más el disco y pues no hay este manual ni nada porque también al final de cuentas es un juego indie que también se puede conseguir obviamente en en las de forma digital se puede descargar y también si no me recuerdo está en switch y en xbox bueno hablando de precios el precio según price charting el juego luz o sea el juego como les decía el juego luz quiere decir que nada más es el puro juego suelto el puro disco este nada cuesta 10 dólares con 16 centavos el juego completo cuesta 10 dólares con 61 centavos y el juego nuevo cuesta 12 dólares con 99 centavos obviamente no hay graduados está muy bien creo yo que es un juego un precio bastante asequible bastante bien para lo que es porque es un buen reto a lo mejor no te lo vas a pasar en 88 minutos reales porque si es un reto en donde cada vez se vuelve más difícil pero tampoco es un juego tan tan largo y hablando de en pesos en pesos mexicanos veo que en amazon en amazon está en 408 nuevo con importación y para el mercado libre hay dos uno 498 nuevo y otro que está en 1104 no bueno ese se me hace carísimo 1104 pero bueno 498 híjole también no lo sé ahora sí es cuestión de cada quien yo realmente se los recomiendo o puedan ver vídeos en youtube para que vean de qué se trata todo y se los y les agrade y es un juego que realmente no se habla mucho en el pues entre los coleccionistas y todo no sé por qué la verdad yo yo cuando lo descubrí me llamó la atención vi vídeos y por eso lo lo pedí pero bueno pues esto es como que lo que puedo decirles de este juego un juego bastante interesante bastante entretenido original sobre todo y lo recomiendo lo recomiendo ampliamente aunque bueno a otra cosa en metacritic en lo que se me olvidaba decirles metacritic tiene un promedio de 72 la verdad se me hace poquito no yo no le daría 72 yo quizá le daría un poquito más arriba de 80 81 quizá este pero bueno pues es lo que está en metacritic y bueno pues esta es mi recomendación por el día de hoy si ya lo conocen si ya lo han jugado por favor díganme en los comentarios que tal les gustó si ya lo acabaron les pareció interesante o no y este y si les gusta el vídeo denle like si les gusta lo que estoy mostrando en el canal por favor suscríbanse y nos vemos o nos oímos para la próxima con algún otro juego que les estaré mostrando bueno soy el doctor gamer y gracias por verlo y nos estamos viendo continúen jugando bye bye